San Miguel Tequistepec, autor, letra y música, Alberto Velasco Velasco. San Miguel Tequistepec San Miguel Tequistepec Una bonita canción, pueblito bonito, pedazo de gloria. Eres un sueño, arrullo de mi corazón. San Miguel Tequistepec, te llevo en mi corazón. Y por eso yo te dedico, esta humilde canción. San Miguel Tequistepec, tierra tan llena de amor. Aquí me viste nacer y mi vida yo te la doy. Y arriba San Miguel, esta es mi tierra, señor. Qué bonitas se ven las aguas del río. Las llevo en mis venas desde que era niño, todavía me acuerdo y suspiro. Qué bonito es el sol de San Miguel. Y es la ilusión de mi corazón que Dios me permita un día volver. San Miguel Tequistepec, tu alegría es hoy para mi vida. San Miguel Tequistepec, tu alegría es hoy para mi vida. Te llevo en mi corazón. Y por eso yo te dedico, esta humilde canción. San Miguel Tequistepec, tierra tan llena de amor. Aquí me viste nacer y mi vida yo te la doy. San Miguel Tequistepec, tierra tan llena de amor. Gracias.